Si usted sabe lo que tiene que hacer Entonces hágalo bien Si usted dice que hace lo que sabe hacer Si usted dice que hace lo que sabe hacer Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Entonces a lo bien, ¿pumpe o no? Yo también Quiero un grupo sac Yo también Quiero puro pasarla bien Pero si usted sabe Lo que tiene que hacer Si usted sabe lo que tiene que hacer Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Si usted dice que hace lo que sabe hacer Si usted dice que hace lo que sabe hacer Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien, ¿pumpe o no? No abuse De mi paciencia No abuse de mi confianza Cara dura, huetero, falso, carerraja Corrupto, ladrón, turbio, sinvergüenza Mafioso, vendido, canalla, inconsciente Haga bien lo que tiene que hacer Hágalo bien si es que lo sabe hacer Si es que lo sabe hacer Hágalo bien Cara dura, huetero, corrupto Hágalo bien, mafioso Hágalo bien, canalla Si usted sabe lo que tiene que hacer Si usted sabe lo que tiene que hacer Entonces hágalo bien, entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien, puhueo no